Muy buenas, saludos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Estoy viendo, como seguidor de las redes sociales, pues lógicamente estoy viendo opiniones de todo tipo. Pero lo que a mí me llama la atención son varias opiniones, pues faltando respeto a la directiva, insultando, etc. Yo vuelvo a decir, una persona puede expresar su opinión perfectamente, pero sin faltar el respeto. Que yo alucino con la gente que se dedica al camino más fácil, que es insultar y faltar el respeto. Yo he visto hasta youtubers insultando en su propio canal, me parece una auténtica locura. Yo vuelvo a decir, la gente que insulta es gente, o pobre gente, que no tiene nivel y tampoco argumentos. Y va por el camino más fácil que es insultar. Yo voy a opinar, pues, sinceramente, como siempre digo aquí en este canal, pues, demagogia a la justa. Yo sé que el discurso más fácil de vender es que la directiva es mala, la directiva es de pena. Por no decir palabras mayores, lo que están diciendo por ahí. Pues, la directiva es mala, pues, sí, ha cometido muchos errores, igual que Bartomeu. Pero que en este caso, en la venta de Luis Suárez, pues, yo estoy de acuerdo. Jugador que tiene casi 34 años. Que tiene una ficha altísima. Está cobrando 32 millones al año. Y, sobre todo, pues, va de más a menos. Con la lesión que tuvo, o varias lesiones que tuvo en la rodilla, que no acaba de funcionar dicha rodilla. Es decir, que Suárez lo hemos visto cojeando en el campo. Yo, sinceramente, pues, la venta de... Porque al final no va a ser regalado, como estaban diciendo por ahí. Suárez va a ser vendido por una cifra que rondaría los 15 millones de euros. Pero, sobre todo, hay que mirar la ficha que se quita de encima al Barcelona. La altísima ficha de 32 millones de euros. Eso sí, pues, Suárez, hay que desearle suerte. Hay que darle las gracias por los servicios prestados a nuestro Barça. Y, sin duda, ha sido uno de los mejores delanteros de la historia de nuestro Barça. Ejemplar, profesional. Siempre lo dejó mucho. Ha dejado todo en el campo. Pero, como dice el refrán, pues, al principio tiene un fin. Y yo creo que la etapa de Suárez, pues, ya ha acabado. No, no puede dar más. Ya dio lo mejor de sí. Y no ha podido dar más. Tenemos que desearle suerte en el Atlético de Madrid. Yo también le deseo suerte desde este canal. Menos con el Barça. O sea, espero que cuando jugamos contra el Atlético de Madrid, pues, no esté acertado y no marque gones que nos cueste una derrota. Y ahora vamos con la noticia de última hora. Un jugador, o mejor dicho, un crack del Barcelona, va a ser traspasado en este mercado, en este mercado veraniego. Es un crack que costó mucho dinero. Uno de los fichajes más caros de la historia del Barcelona. Un medio inglés muy importante acaba de informar que el Barcelona va a traspasar a Ousmane Dembélé al Manchester United. Primero va a ir en calidad de cedido, por un año, por una cifra que rondaría los 20 millones de euros, pero con una opción de compra obligatoria que rondaría los 100 millones de euros. A mí, sinceramente, me parece una operación fantástica. Si al final se lleva a cabo esta operación, pues me parece una operación demasiado buena, la verdad. Porque, como sabemos, Ousmane Dembélé juega en los dos extremos, izquierdo-derecho, y en el izquierdo, donde más juega, va a tapar la proyección de Ansu Fati. Nosotros queremos que Ansu Fati sea titular, y yo creo que este año va a ser titular, pues puede que le tape en esa posición de extremo izquierdo. Y de extremo derecho, pues, tenemos a Trincao, que tiene muy buena pinta, tiene pinta de crack, y también le puede tapar la proyección al jugador portugués. Creo que Ousmane Dembélé tuvo mucha mala suerte, sobre todo las lesiones graves que tuvo, y, sinceramente, pues, yo en este caso también veo bien el traspaso de Ousmane Dembélé al Manchester United. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.